tenemos con nosotros a tres de los que bueno a buen seguro son los grandes candidatos a mejores más fondos de lo que llamamos de año con nosotros el samsung galaxy s5 el sony speria z2 lg g3 y un ausente que hemos estado y hemos probado muchísimo pero no lo tenemos justo ahora con nosotros que es el htc juan m8 en el debate que tenemos hoy javi nos toca dilucidar quién es el mejor si es que hay uno mejor y en qué es mejor cada uno no para que cada uno pueda hacerse su opinión tras haber usado sus teléfonos muchísimo yo creo que bueno hay uno mejor para cada tipo de usuario pero no hay uno por lo menos entre estos tres para mí en mi opinión no hay uno claramente de ésta ya empezamos a no estar de acuerdo con vosotros la compra en comparativa de smart force android de la primera mitad de 2014 bueno en diseño tenemos dos conceptos que son prácticamente iguales a los que se habían presentado el año anterior samsung y sony no han hecho grandes apuestas diferenciales apartados ha presentado la famosa carcasa trasera modo tirita que bueno mucha gente la ha criticado a otros les gusta la textura no está mal pero no da un aspecto demasiado premium a mí bueno creo que además samsung lo había hecho bastante bien el note 3 y me gusta mucho más la textura que ha puesto la gama note y aquí creo que sigue sin sin cerrar el círculo de mira somos gama alta somos premium y el teléfono lo es en todos los puntos de hecho no me extraña nada los rumores que hará hay de un sanzun f de un prime o como lo quieran llevar de llevar esto a una calidad de materiales superior si no no han acabado de aceptar con sony ha pasado yo creo un poco lo mismo el diseño sony es fantástico lo era en el todo la familia z pero no se diferencia especialmente de lo que había y sí que tiene ese acabado premium a lo mejor los los usuarios y valoran pero tampoco es súper destacable en tema de diseño fíjate yo creo que hay son y ahí sí yo sí defiendo lo que ha hecho sony porque bueno creo que cuando algo funciona tampoco hay que revolucionar y cambiarlo muchísimo todos los años entonces en líneas de diseño a mí creo que la gama es peria afecta hasta un daño y por encima del resto si no sé yo lo veo bueno para que le gusten líneas cuadradas pero quizás quizás la el grosor sigue siendo una asignatura pendiente del sony absolutamente ingresa esa idea de meter la óptica de cámara compacta etcétera al final pesa mucho además de la protección la protección del agua y el polvo de la certificación que también le pasa al s5 el s5 ha encordado si eres es menos ligero menos al menos ligero porque estrictamente en peso deberíamos comparar pero podría sabemos que podría ser más fino pero no lo es por esa protección y luego está por supuesto del eje g3 que para mí es de los términos de 2014 de por lo menos la primera mitad el que mejor lo ha hecho en el diseño aún utilizando materiales plásticos el eterno debate de plástico no es premium y metal si es premium y se ha acabado plástico pero simulando un poco el metal yo creo que que le ha dado un plus hay de diseño importante y además en peso y en dimensiones para ser un 5 con 5 más 5 con 5 5 con 5 pulgadas está súper compensado en tamaño gracias a esos marcos pequeñitos que incorpora es absolutamente decir la capacidad además de tejeros de meter tanta pantalla en tan poco tamaño creo que el eje tiene una ventaja yo creo que sobre el resto y luego para mí es un poquito no se tiene menos personalidad sobre todo que el último contendiente lo que es el htc one yo creo que ahí en cuanto a personalidad en cuanto a gustarte en mano htc para mí es en como fabricante android quizás sólo no que apple creo que tienen una personalidad tan marcada el que está número uno luego luego pondría al xperia z2 en mi opinión un poquito mejor que el eje pero bueno eso es cuestión personal si quizás samsung es que se tiene que poner más las pilas y yo creo que también que samsung es el que está un poco por detrás quizás pondría el eje durante sony pero pero si el htc efectivamente tiene lenguaje propio lo ha demostrado en el one y lo están haciendo muy bien bueno creo que hay dos dos grandes campos de batalla para los fabricantes que quieren estar en la gama alta que son la pantalla y la cámara que creo que son los dos grandes argumentos que todavía tienen para decir bueno como vamos a comprarnos un gama alta que hay mucha diferencia entre esto y la gama media que tanto en android como windows son cada vez más más resultona entonces en pantalla para mí hay resultados iguales porque el que parece que más apostado es el eje pero yo no acabo de estar convencidísimo de que haya marcado diferencias con el g3 es decir es el que más resolución tiene el que se va a qhd pero no sé en la review incluso no estábamos del todo con si yo vamos lo que hemos podido tocar la conclusión al menos en mi caso es que la pantalla qhd no aporta demasiado salvo en temas muy específicos como ver fotos o ver vídeo y siempre que esas fotos y el vídeo aprovechen la resolución de esa pantalla una vez las aprovechas realmente se ve espectacular pero pero para el 90% de tu actividad con el teléfono creo que compromete demasiado al consumo para ser realmente más en una estrategia rara del eje bueno raro han hecho una apuesta fuerte por la pantalla y ahí creo que no sé hasta qué punto han acertado porque si había algo diferencial en el g2 será la autonomía era una maravilla que el g2 te acaba durando el día te da tiempo del día siguiente te podías empezar a olvidar de esto de ir recargando el teléfono por todas partes ahí en la gente ni una base muy buena y la ha sacrificado para meter este panel que bueno yo estoy contigo si la pantalla es verdad que es muy buena no vamos a decir que sea mala es sobresaliente pero bueno yo creo que sacrifica demasiada sobre todo siendo tan importante la batería ahora mismo para los usuarios que es la gran asignatura pendiente de todos los dispositivos móviles y bueno ahí podían haber dado de nuevo el do de pecho la apuesta qhd era como muy llamativa a nivel de tenemos el terminal franquicia con la primera pantalla qhd realmente aunque había algún terminal anterior que obtenía cosas por ejemplo también tenía el x3 play s x play 3s perdón y no yo creo que esa apuesta no compensa al final bueno de las demás de los demás teléfonos para mí la número uno aquí en esta categoría de 7 con ganador claro para mí es samsung yo creo que con amoled han hecho un trabajo los últimos años increíbles todos los prejuicios que teníamos de amoled que si azulea que si los blancos y si los negros pues yo creo que hay que hay que darlo ya por enterrados y para mí ahora mismo el número uno en pantallas es sin duda samsung es verdad y además cuando lo enseña ellos tienden a poner imágenes muy saturadas para que sea muy espectacularidad pero incluso cuando le pones los modos y los ajustes y los personalizas que también tienen muchas opciones para para jugar tú al modo de pantalla que más te gusta yo creo que ahora mismo en el exterior es interior para multimedia s5 está un nivel el daño por encima del resto sobre todo en exteriores que lo decías es muy importante y además no aprecias la diferencia herramienta hasta que tienen los teléfonos o sea ves un teléfono por separado dices pues la pantalla se ve bien exterior se defiende tal ves los tres juntos ves el samsung y efectivamente hay una diferencia importante en brillo contraste en cómo se ven exteriores y en interiores es una cosa que llama la atención efectivamente y luego htc es verdad que está un nivel yo creo que también muy bueno en pantalla el htc one el m8 bueno es igual el m7 yo creo que tenía una pantalla excepcional sobresaliente y el m8 también está en un nivel sobresaliente pero no es el mejor y luego está sony que yo creo que ha dado como un paso atrás como para coger carrerilla cuando se ha pasado de ips que empezó con el z1 compact que ahora lo ha montado también el z2 es verdad que ha ganado en ciertos atributos ha ganado en la diagonal ahora no yo creo que en contraste en color en muchos muchos atributos ha ganado en la pantalla pero en exteriores sigo sufriendo mucho en ello lo noto he usado he usado mucho el z2 en exterior ahora que llega el verano como navegador del coche y ahí se ve una diferencia en que todavía en pantalla son y está un puntito por detrás y el g3 incluso tampoco se defiende especialmente bien en exteriores a pesar de tener esa pantalla con q hd que a lo mejor favorecería esa visibilidad en fuera de una casa o de una oficina y efectivamente hay el samsung de nuevo da el do de pecho y vuelve a ganar la partida yo creo a sus competidores en fotografía es que casi yo me remitiría a la súper comparativa que hemos hecho hace un par de semanas en chatacap.com en la que estaban en lista los cuatro super teléfonos que tenemos ahora más iphone más el 930 de lumia que creo que también en fotografía está muy bien y bueno hay las conclusiones muy resumidas que nos contaba javier penalba y que podéis contrastar con las fotos hechas y muy abiertos a la discusión es que sorprendentemente samsung se ha puesto ahora primero en esta carrera samsung además es de los fabricantes el que monta sensor propio que todo el mundo está pillando sony exacto está pillando sensor sony y es el que bueno fíjate que cogiendo toda esta parte de sensor propio de su apartado de fotografía pues por sorpresa yo creo que se ha colocado el primero sí sí además los resultados en global parecía que alguna cámara el enfoque rápida ahora con el enfoque láser del g3 podría aportar algo más de ventaja al eje y en cambio no las las cámaras que más han destacado han sido las del samsung e incluso la del z2 a poca distancia sí porque el z2 de hecho el z1 ya fue una gran promesa y fue una pequeña excepción porque de verdad que bueno son y argumentaba eso que había traído la tecnología de las cámaras compactas a teléfono móvil pero que bueno al final en las pruebas siempre nos quedábamos un pelín desencantados más que por el bruto más por el desempeño de la óptica por el procesado de la imagen aunque había mucha pérdida cuando el teléfono pues comprimía en ese procesado de la imagen y te da el resultado final sí bueno ahí son y estaba mejorando poco a poco y ya lo que nos daba que el procesado en las pruebas es que son y bueno está ya muy cerca de samsung y que está por encima de actores como la gama lumia no no el 1020 que el 1020 es otra liga sí pero si estaba por ejemplo que iphone o la gama alta de lumia no 1020 entonces bueno por ahí son y sigue escalando posiciones y para bastante bien y luego tenemos que hablar de htc para mí gran decepción de todo el dispositivo la cámara efectivamente yo pensaba que mantuvieran ultra pixel pero subieran sensor y se han quedado en el mismo en la misma mismo tamaño de sensor me parece un error tremendo si además de que bueno hay cierta obsesión por el megapíxel que nosotros una y otra vez en chatar que hemos debatido oye que el megapíxel no te define toda la calidad de la cámara que hay otras cosas mucho más importantes pero es cierto que de cara al usuario final que de sólo 4 megapíxeles y que no haciendo caso de eso de que si el sony tiene 26 que luego con matices porque dependiendo de qué modo puedes usar pues tiene más resolución o menos pero al fin y al cabo en el crear de esos 4 megapíxeles es un mensaje para el usuario finales diciendo bueno que corto no a pesar de bueno tienen 8 megapíxeles en la otra cámara en la otra lo que pasa es que htc yo creo que vamos lo ha hecho más desde el principio porque se veía ya en el one m7 que la cámara no rendía como ellos prometían que había rendido y en la cámara del m8 no han hecho grandes mejoras y de nuevo a pesar de no ser una cámara mala porque se pueden sacar fotos decentes con ella la promesa de ultra pixel sigue sin cumplirse y en las pruebas se ha demostrado pero al valor lo comentaba vamos de forma extendida que no acababa de funcionar la cámara ultra pixel y yo creo que vale que nosotros hemos defendido que el megapíxeles no lo es todo pero desde luego ante unas cámaras con esos sensores tienes que subir un poco cuando empiezas a estirar ahí para recortar el instagram si se nota un poquito tenemos una parte en que cada fabricante está intentando diferenciarse un poquito no decir esto tiene algo exclusivo que no tiene nadie más creo que todos un poco en esa carrera y bueno yo creo que algunas cosas han resultado mejor resueltas que otras vamos a empezar por s5 s5 bueno mantiene una cosa interesante que es la batería intercambiable tú cuando la última vez que intercambias una batería jamás he intercambiado una batería móvil bueno yo utilizo baterías externas pero al final lleva dos cosas o llevas móvil y batería externa o llevas móvil y segunda batería hombre es menos cansado lo de la segunda batería pero bueno hay que comprarla bueno yo sí sí en mi viejo tiempo del s2 sí que intercambiaba la batería pero bueno la verdad es que ahora mismo no es algo que yo tenga realmente en mente luego una parte muy chula que es que s5 ha metido resistencia al agua y al polvo aunque no sea la resistencia al agua que ha metido el z2 bueno si hay que hay que mirar muy bien desde allí las certificaciones tenéis el enlace ahora mismo para poder acceder a nuestro artículo para ir al detalle pero ahora que llega en algunas partes del mundo el calor la playa la piscina es una gozada el sobre todo yo creo que la tranquilidad sabes más quiere decir me cambia a tirar del trampolín con un teléfono para hacer el mono que es en la parte de que vas a la piscina en tranquilidad se moja si tienes que entrar si yo luego lo he hecho fotos a los chavales en el debajo de la batalla de la piscina está ganada por estos terminales el resto los llevas pero con miedo dentro de la mochilita y que nadie absolutamente entonces bueno yo creo que eso es un punto a favor de estos dos que es verdad que antes le penalizamos un poco por el grosor pidas para haber aumentado de peso pero bueno también también por una ventaja luego tenemos una cosa curiosa que es que el en el g3 es lo del botón 5 de atrás han mejorado la experiencia con respecto al lg2 yo creo pero sigue siendo un poco extraño una vez evidentemente a todo te acostumbras en esta vida pero que sigue siendo un poco extraño tener ahí el acceso al menos y al scroll y bueno yo creo que no acabas ensuciando todo el rato para tomar fotos sí sí que es verdad que es un poco en estos puntos y que es un poco más más incómodo pero bueno no está mal es una cosa curiosa que a lo mejor a cierta parte de los usuarios y les puede atraer luego bueno htc yo creo que al final su apuesta es mantener personalidad mantener diseño pero hay una cosa que yo creo que común a todos que todos están aligerando la copa software entonces el tema de discusión que tenemos sobre la personalización de los fabricantes que bueno que no todo el mundo entusiasmada de hecho mayoritariamente nuestra comunidad casi siempre decía más críticas alabanzas pero que bueno yo creo que ahora está un poco en retroceso a una experiencia casi más android puro que a meter tantos truquitos software sobre todo samsung era especialmente pesada como tú dices iba por un camino que yo creo que a uno le gustaba de personalizar incluso intentarlo entre sus servicios y aplicaciones han vuelto a dar marcha atrás han vuelto a congraciarse a estar bien con google y la personalización efectivamente en los tres es es muy ligerita bueno luego hay una cosa también interesante que tanto son sony como samsung están apostando un poco por regalar cosas sony regala algunos jueguecitos de playstation un disco de michael jackson bueno pseudo disco de michael jackson yo no me tampoco que fuera nunca un gran fan de michael jackson me gustaba así como de una manera cotidiana pero pero bueno el último disco este no me ha convencido y samsung puede regalar suscripciones a servicios de tus 50 gigas de tropos dos años tiene algunas publicaciones a seis meses de wall street journal un año de business week en la nueva gama de tablets para meter más contenido local en cada país entonces bueno ahí también hay una parte de de regalo de que ha añadido a que puede convencer a ciertos usuarios y sin duda sobre todo como dices lo de dropbox es muy goloso para gente que está más conectada a la nube aunque google drive es servicio por defecto de todos y drobox lo que pasa es que es el estándar de facto en la industria entonces que te regalen esa cantidad de migas puede convencer también a ciertos usuarios y ahora pues para hablar de audio tenemos a juan carlos nuestro auténtico especialista en sonido audiófilo de pro y que tiene muy reciente además la comparativa de sonido de los mejores smartphones del mercado y si no recuerdo más de tu comparativa juan carlos número uno y ganador un poco en tema audiófilo htc sí sin duda el htc fue el que el que más me gustó con mucha claridad por su sonido y por varias razones bastante contundente es una de ellas es que junto al cd2 de sony es el único smartphone que tienen los altavoces colocados en el frontal del propio terminal lo que entre otras cosas beneficia claramente la propagación del sonido puesto que lo proyecta directamente hacia nuestros oídos lo que mejora la imagen que percibimos por otro lado el htc es el que tenía la mejor calidad de sonido y el máximo nivel de detalle de todos en gran parte por la calidad de los altavoces además con estos altavoces es capaz de alcanzar un nivel de presión sonora más elevado que la mayor parte de sus contrincantes y además con menor distorsión que es algo quizás no para todo el mundo puede ser imprescindible porque hay mucha gente que lo utiliza con auriculares pero quien de vez en cuando utiliza el smartphone para escuchar música a través de los altavoces es una característica distintiva bueno luego sony también parece que estaba bastante bien en esta comparativa y además tiene un detalle que es el tema de la cancelación de ruido no se compran los a los auriculares que la propia sony de algunos packs que los vende con ellos y luego los puede comprar aparte también tiene ese tema de cancelación de ruido entonces como como comparan los otros tres en calidad de audio y sobre todo en esa escucha que tuvo además mencionas con auricular en la escucha con auriculares es evidente que es esencial el papel que juegan los propios auriculares apostar si te escuchas música con frecuencia apostar por unos buenos auriculares de cualquiera de las marcas que podamos encontrar en el mercado akgs en geyser incluso la propia sony tiene buenos auriculares dicen que son buenos también beats tiene bueno beats hay una gran controversia son a mí no me parecen unos malos auriculares ni mucho menos pero desde luego tampoco tan buenos como como mucha gente opina sobre todo porque no ofrecen una respuesta en frecuencia plana enfatizan los graves entonces bueno para determinados tipos de música puede estar bien música rock música más moderna pero si lo que quieres es una respuesta plana para escuchar todo tipo de música incluida en música clásica jazz pop con la máxima naturalidad posible lo ideal es que los auriculares no enfaticen en una frecuencia esto se me ocurre ya próximamente tendremos un vídeo debate con juan carlos y los auriculares pips contacto en ello y volviendo a nuestros tres amigos al final bueno si quieres para resumir un poco de la propuesta de samsung sony lg algún comentario rápido de cada uno sin que a nivel global sin duda para mí la mejor calidad de sonido lo ofrece el htc1 sin ninguna duda después un buen rendimiento sonoro pero sin llegar al nivel del htc1 pues lo tenemos con el z2 de sony el s5 suena también muy bien lo que pasa que es lo que decíamos para sacar el máximo partido estos terminales lo ideal es contar con unos buenos auriculares es imprescindible porque no tienen los altavoces que si nos ofrece el htc perfecto pues muchas gracias juan carlos conclusiones finales valoraciones finales javi y bueno yo creo que un aspecto que debemos resaltar porque yo creo que es de lo que más preocupa de lo que más la gente denuncia en los comentarios que es el tema de autonomía que me parece que los fabricantes están intentando responder a casi todo pero como en autonomía no tienen grandes novedades y grandes avances no lo mencionan mucho no lo mencionan tampoco demasiado entonces a mí el tema de autonomía creo que hay una noticia buena y una mala y una no tan buena vamos a ser positivos la buena es que todos además por el crecimiento en tamaño y por creo la mayor optimización del sistema operativo android están mejorando en la autonomía es verdad que ninguno nos ofrece a los que somos súper enganchados 24 horas tiki taka un día completo de autonomía casi siempre yo acabo probando estos dispositivos y acabando teniendo que recargar un poquito durante el día pero bueno la buena noticias htc son sobre todo samsung y sonido creo que han subido un poco y han dado un pasito para adelante efectivamente y luego tenemos el tema del eje 3 que es la noticia no tan buena claro es la que es lo que comentábamos antes el eje ha querido comprometer batería para poder meter una pantalla un panel de más resolución que ha pasado que esa batería maravillosa que teníamos en el g2 pues ya no es tan maravillosa en el g3 eso pues bueno para muchos usuarios puede ser importante pues sí absolutamente y valoración final venga yo voy a una tienda pero tú mi amigo tecnológico me tienes que recomendar uno por cual tiramos pues es que depende un poquito de tus preferencias evidentemente por todo lo que hemos dicho si quieres sacar fotos el s5 es una apuesta segura aunque todos te van a sacar muy buenas fotos excepto quizá el htc one m8 sony ha hecho un terminal fantástico y ahora en verano esa garantía extra que te ofrece en piscina en playa es importante y el eje g3 si vas a sacar muchas fotos vas a ver vídeos de alta resolución pues esa pantalla luego es un añadido importante pero yo no daría no daría todavía un ganador claro por lo menos entre estas cuatro propuestas cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes no sé si tienes un ganador un preferido claro para ti bueno para mí como usuario yo veo casi como dos niveles muy parejos pero veo un grupo primero de sony samsung con un peldañito muy pequeño por encima del eje htc one por mis preferencias personales no por otro motivo estoy muy de acuerdo en el enfoque que tú haces no hay algunos que son diciendo bueno este es el genial los otros son un desastre son muy maximalistas yo creo que al final hay muchos matices hay propuestas diferentes y creo que comparto mucho lo que las valoraciones que ha hecho tú no yo creo que por diseño personalidad me quedaría con el htc en la parte multimedia es verdad que g3 yo creo que tiene un puntito por encima por pura pantalla incluso diría y fotografía me quedaría con el s5 y luego bueno hay un mix de cosas que me gusta mucho el z2 que yo creo que tienen que ver con con ese mezcla entre diseño pantalla y personalidad dispositivo que me gusta mucho de la gama de la gama z de sony no aunque aunque no están aquí tanto el 930 que también acabamos de analizar como el iphone 5s al que estamos esperando un sustituto ya de ella también son terminales que evidentemente a sus respectivas comunidades de usuarios suelen vamos van a responder muy bien el 5s sigue siendo un telefonazo en muchos apartados y el 930 ya lo hemos visto que también es bueno pues con ellos con ese nuevo iphone con el 930 o bueno yo creo que todavía nokia y microsoft nos van a dar algunas sorpresas y con un teléfono que yo espero con ansias que es el note 4 que además yo creo que promete mucho pues volveremos a tener una reacción de one on one sobre smartphones y nada hasta la próxima gracias